Los concursantes del mundo compitieron en un campeonato de clavados en Noruega. Los concursantes realizaron piruetas de alto riesgo y cautivaron, por supuesto, a todo el público. Se lanzaron desde una plataforma a 27 metros de altura. Y lo hicieron con mucho estilo. Son los mejores clavadistas del planeta que se hicieron presentes en Oslo para el Campeonato de Saltos de Acantilado. Doce hombres y doce mujeres compitieron por el mejor salto. Maniobras y piruetas estuvieron a la orden del día. Vaya que se lucieron frente a más de 55 mil espectadores. Todo un récord de asistencia. Los competidores estuvieron increíbles, pero solo había premios para los mejores. Sí, es un sentimiento especial. Ya sabes, mi victoria número 26 en 30 competencias. Increíble. Simplemente estoy montada en esta ola de confianza. Y realmente disfruto el museo. Se siente genial obtener una victoria. Hacer cuatro buenos clavados. Y ahora estoy en la mezcla. Todo un campeonato extremo que cada año ganan más adeptos. La próxima cita es el 27 de agosto en Bosnia-Herzegovina.